Con una participación de más de 100 inscritos, la primera edición del End Games en Bahía de Banderas ha dejado una huella imborrable en la comunidad deportiva de la región. Este evento de CrossFit, que tuvo lugar en la Unidad Deportiva de San José del Valle, congregó atletas de diversos clubes provenientes de toda la zona, en un fin de semana lleno de desafíos y emociones. Durante tres días, los deportistas provenientes de lugares diversos como de Puerto Vallarta y Bahía exhibieron su dedicación y pasión por esta disciplina, desafiando sus límites y demostrando su excelencia física. El punto culminante llegó este domingo con finales emocionantes que mantuvieron a los espectadores al borde de sus asientos y la merecida entrega de premios a los campeones que incluyeron reconocimientos especiales y estímulos económicos. Las competencias abarcaron diversas categorías, tanto en la rama varonil como femenil, con modalidades que incluían competencias individuales y en parejas. Esta diversidad reflejó la amplitud y la inclusividad de la comunidad de CrossFit en la región, mostrando que el esfuerzo y la pasión por el deporte no conocen límites ni género. El respaldo de la Dirección del Deporte Municipal de Bahía de Banderas fue fundamental para la realización exitosa de este evento. Esta competencia ha dejado un importante legado en la región, inspirando a una nueva generación de atletas. Para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez.